Música No, eso es mío, eso es legal, es de mi casa. ¿Es tuyo entonces? Sí, eso es mío. ¿Dónde te lo robaste? En Bute. ¿En Bute? ¿Y de dónde tú lo traes entonces? De mi casa. ¿De tu casa? Sí. Ah, ¿y para dónde lo llevabas? A negociarlo, güey. ¿A negociarlo? ¿Por qué lo iba a negociar? Con un amigo mío. Pero la policía dice que no, que es porque esto lo culparon, que otro lo llevaba a robar. Se me iba a robar. Ya venía ahí nuevo. ¿Por qué no venía ahí nuevo? ¿Ya venía aquí? ¿Cómo fue? Ahí nuevo. Ah, ¿es tuyo entonces? Sí, eso es mío, eso es mi casa. ¿A qué tú te dedicas? No, 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 no. ¿Dale, dale, dale? ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Eh? ¿El nombre tuyo? ¿El día que lleva ahí? ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Cómo es el nombre tuyo? Domingo Paré. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Quién es? Es el medio de mi casa. ¿Tú ya vas a parar? A negociarlo. ¿A negociarlo? ¿Con quién te has negociado eso? Con un chino. ¿De dónde tú vas el domingo? De la calle. ¿De dónde? De la calle entre ellos. ¿A quién te dedicas? ¿A qué jugaste? Yo recogí a él. ¿Tú eres qué? Domingo Paré. Queremos... ¿De la calle? ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Tú eres el nombre? ¿Quién es el nombre tuyo? ¿Quién es el nombre? Gracias.